¡Hola, guapuras chiquitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y espero que realmente estén muy bien, que estén pasando un día súper lindo y si no, ojalá que ahorita, justo en este momento, se saquen todas las cosas negativas que les invade la cabeza y disfruten este momentito. Les voy a contar más o menos mi historia con el cabello. ¿Con el cabello? ¿Cómo hablan los de Merida? No, ¿verdad? Omitan eso, guapuras de Merida, lo lamento. Mi cabello ha sido un show desde que tengo memoria. Yo me lo empecé a pintar, creo, yo era chica. Fue cuando tenía más o menos unos 16 años. He intentado buscar fotos, pero creo que las eliminé, las desaparecí. Yo tuve una época súper dark. Horrible, horrible, o sea, que me veía y decía, qué chula, qué dark. ¡Hola! Y yo después, como que pasó esa época de mi vida, dije, no pasa nada, me lo voy a pintar de color como es mi pelito natural. Ahí me tienen echándome la vida entera un tinte. ¡Ay, no me agarro! Espérate, mamá, me voy a comprar otro. Así, 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 hasta que llegué a este punto que me lo he decolorado como 800 veces. Entonces, yo soy un desastre, por lo que me toca cuidarlo y apapacharlo bastantito desde mi casa. Y hago algunas cositas que de verdad he visto que me han cambiado el pelito un chorro y se los quería compartir a ustedes. No saben, pero todos los días, y no es por creerme mucho, recibo un chorro de comentarios que qué le echo a mi cabello o cómo hago para mantenerlo cuidadito, decentito. La verdad, yo soy una persona que no me plancho el cabello todos los días. Entonces, sí busco que sin necesidad de tenerme que echar de tantas cosas y calores en los cabellos, creo que esté bien bonito, que yo me sienta súper cómoda de traerlo así, naturalito. Entonces, el día de hoy te voy a compartir cosas que yo he hecho y en verdad me han funcionado un chorro. No te preocupes, no tienes que gastar mucho, no tienes que ir a echarte quien sabe dónde al popocaté. No pasa nada, vamos a arreglar nuestro cabellito juntos y ahora sí vamos a empezar a platicar. Primero vamos a empezar. ¿Cómo es que yo lo seco? Yo me he dado cuenta que mi cabello queda súper diferente cuando lo dejo secar natural, que lo... No sé. Que cuando le echo como cosas calientes, como una secadora, intenta la mayoría de veces cuando tengo una vida normalita, que no tengo que ir a un lugar en especial, lo dejo secar al natural. Pero si un día tú de pronto estás de intensa o de intenso y ya te urge que esté seco, lo mejor es que lo cepilles, o sea, como normalmente lo haces y con dirección hacia abajo lo empieces a secar. Pero ten mucho cuidado porque luego te lo pones aquí súper pegadito y el cráneo así pobrecito. Entonces vamos a dejar una buena distancia y algo súper importante es que con esto lo vamos a secar, pero sin maltratar, sin hacer cosas rudas así para aquí y para abajo. Entonces todo en dirección hacia abajo siempre. El segundo, ahí les voy a contar algo. Yo desde que tengo memoria me encanta el agua caliente, pero literalmente yo soy algo roja de la regadera. Después empecé a leer de que no, el cabello se daña, échate agua fría, helada, congelada. Y ahí estaba yo, yo siempre hago todo, ¿no? Entonces después descubrí, leí, investigué y de verdad no saben los cambios que he visto en mi cabello desde que me empecé a lavar el cabello con agua tibia. Lo que pasa es que cuando nos lavamos con agua fría es muchísimo más difícil que la grasita que tenemos por naturaleza. Se caiga, no se disuelve. Entonces yo empecé a bañarme con agua tibia rica. Mi pelito está súper feliz, lo siento bien limpio, lo siento brillosito. De verdad, inténtalo. Agua tibia de verdad es la solución. Ok, y ahora vamos con el acondicionador. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿me han preguntado qué si me pongo todos los días acondicionador? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y la verdad es que sí, mi cabello siempre ha sido como muy rebeldito. Hace lo que quiere, me manda. Entonces yo sí utilizo acondicionador porque es muy delgadito mi cabello. O sea, es que me muevo y se me enreda. Me muevo y un nudo. Y un nudo. Nudo. Ah, ya tengo nudo. Pero les digo, siempre tengo nudos. Siempre. Entonces pues sí hay que apapacharle un poquito y me pongo todos los días. Yo lo que hacía antes, que creo que estaba un poco incorrecto, era que me metí a bañar. Rápido shampoo, rápido acondicionador. Me lo quito en un segundo, de verdad. Punto es que me lo quitaba súper rápido, ¿no? Y ahora lo que hago es algo diferente. Que anótenlo y háganlo porque les va a ayudar un chorro. Lo que hago es me pongo mi shampoocito normal. Me pongo, a ver, yo sé, van a decir, saquenla de aquí, córrala. Pero no, no me juzguen. Esto es muy en serio. Me pongo nuestro acondicionador de sedal de medios a puntas. Y lo dejo ahí y mientras me lo hago de que el cuerpecito, un acá, un acá, acá, acá. O sea, todo el cuerpo. Pero mientras, aquí está el acondicionador. Ya cuando terminé de todo, o sea, de todo, de todo, de todo, a lo mejor hasta me di una deshiladita por aquí, por allá. O sea, el punto de esto es como que se quede lo más posible. Entonces ya después, con mucho cuidado con mi agüita tibia, me lo retiro y de verdad el cabello queda hermoso. Y yo sé que a lo mejor van a decir, Yuya, cálmate, saquenla de aquí, saquenla ahorita mismo de aquí. Pero sí, sí, estoy muy orgullosa de eso. Nuestro cabello queda como súper protegido y libre de nudos. Si lo han hecho, por favor, díganme en los comentarios y si no, inténtelo. Les va a encantar. Y ahora les voy a contar algo que de verdad a mí me encanta y es exfoliar nuestro cabello. No nos vamos a echar de que azúcar en el cabello ni nada de esas cosas. El punto de esto es buscar un cepillo adecuado. En lo personal, generalmente intento buscar que sea como de cerdas naturales. Y antes de bañarme, siempre me lo súper cepillo. O sea, con mucho cuidado. De puntas a medios lo voy desenredando hasta que de verdad, Yuya, parezco así el pelito de que tú. Ya después me meto a bañar y como les contaba de que mi pelo se enreda por cualquier cosa, esto de verdad me cambió la vida. Todo es muchísimo más fácil y ya cuando salgas vas a ver que no vas a tener ni un solo nudo. Su cabellito se los va a agradecer y si tú eres de las mías de que siempre andas con los nudos, de verdad eso te va a encantar. Y ahora les voy a contar algo, algo que le daría súper torre a nuestro cabellito es el cambio climático. Yo en verdad de pronto me iba a la playa y de pronto me iba a un lugar frío y mi cabello era así que sufría. Ahora te voy a dar un secretito que en verdad da igual si es para calor, da igual si es para frío, siempre, siempre este secreto te va a funcionar. Y el secreto es mantenerlo adecuadamente hidratado. Y esto va a hacer que tu cabello sea prueba de cualquier clima. Tengo un secreto que se los puedo compartir y digan en los comentarios si les escribo una notita ahorita mismo y se las comparto, ¿vale? Tú mandas, tú me dices así nunca, lo hago ahorita mismo y te la asumo. Yo desde que me corté el cabello me empecé a obsesionar un chorro con la onda del despunte. De verdad antes lo hacía cada que me acordaba que existían los despuntes que era una vez al año, pero cuando me lo empecé a cortar, o sea que lo maltratado ya podría estar acá, yo lo iba a despuntar de verdad cada 15 días. Y no es broma, yo sentía de que era... Me lo despunté y... No, yo ya tenía el pelo hasta acá y de que me ahumaba. Hasta que encontré este secretito que me encanta. Si tienes el cabello largo es mucho más fácil, pero si no, no pasa nada. Tenemos que hacernos trencitas, ¿vale? Si tienes el cabello en putas es una. Y ya ven que luego salen como pelitos rebeldes. Y generalmente esos son los súper maltratados. Entonces con unas tijeritas especiales para eso que yo me compré, voy cortando las puntitas que van saliendo de la trencita. Y de verdad, no es broma, yo ya casi no voy a cortármelo. Yo solita como pim, pum, pam, no gasto. Mi cabello se siente muchísimo más suave, más sanito. Ojalá lo hagas también. Y esto fue todo por el video de hoy. Yo sé que hablé demasiado, yo lo sé, pero son unos secretitos que a mí me han ayudado demasiado. A lo mejor alguno que otro ya te lo sabías, probablemente no. Entonces si tú tienes algún otro que nos puedas compartir, lo puedes poner en la parte de abajo en los comentarios. El punto de esto es que entre todos y todas nos ayudemos y nos compartamos cositas, ¿vale? Ya sabes que te quiero mucho, mucho, mucho. Que todas mis redes sociales te las comparto en la parte de abajo para estar más cerquita, para que no se te vaya a ir nada, ¿ok? Te mando un beso súper, súper, súper grande. Un abrazo enorme y nos vemos el viernes. Ah, nos vamos a ver antes para que se queden atentos al canal, ¿ok? Nos vamos a ver, yo creo que el jueves. Les voy a dar una sorpresa, pero nos vemos después. Ok, el jueves. Adiós. ¿Tati? ¿Cuándo tenías y se dice en qué grado estaba? El van. Este, ya veo la... Espera, mi verdad. Todo horrible. ¿Y qué saben cómo siento? Como polvo. ¿Qué pasa? Más bien, más bien. Ay, no, ¿ahora qué? Ya veo la trajita. ¿Lo puedes decir? ¿Sabes cómo es? ¿No? ¿Por qué? Ah, para que estés aquí. ¿No? No. ¡Gracias!